El mercado de la automoción está vendiendo ya elementos de Internet de las Cosas. Si el coche se queda inmovilizado en algún sitio del mundo y tu móvil no funciona, y el coche está publicando su situación y lo que le pasa es muy probable que se preocupe alguna cosa, de avisar a algún taller para que a ti te vengan a buscar una grúa, otra aseguradora o aquel que reciba la alarma, en este caso, que te has quedado en carretera parado. Más ejemplos, desde el punto de vista de las empresas farmacéuticas, de las empresas de salud, los relojes de última generación que están sacando todos los fabricantes de móviles. Nos monitorizan, monitorizan nuestros latidos del corazón, nuestra salud. Hay información, es información que se puede publicar y que es útil para saber tu estado de salud. Esto es Internet de las Cosas.